Ay, al mismo tiempo, venimos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ay, qué bonito, te mirabas, puro sorbetillo. Ay, gracias. Este, ya le dije a mi mamá que vaya bien. ¿Le dijiste? Sí. Y este, me dijo que sí, que estaba bien. Y fíjate que lo bueno que ahora vino mi hermana de trabajar. Ajá. Ajá, y te la voy a presentar. Ah, va, está bueno, pero me siento nervioso. No, hombre, ya vas a ver que soy muy bien, original. Es que el problema es que, que no sé, siento como que enojada tu mamá. No, ella es bien tranquila, más que ella sabe, o sea, ella sabe que vas a llegar. ¿Será? Sí, ya vas a ver. ¿Y cómo lo tomó? ¿Lo tomó así, enojada o contenta? No, ella se alegró y me dijo que si yo soy feliz, pues ella también. ¿En serio? Ajá, y este, mi hermana también, este, medio escuchó ahí que ibas a llegar. ¿Y tu hermana? Sí, este, la que trabaja. Sí, la que me dijiste. Ajá. Pero que no me dijiste que estaba lejos, que le costaba venir. Sí, pero ahora vino. Ahí está. Sí, entonces, de paso la vas a conocer, así para que... Pero lo que no sé, si es mayor o menor que usted. No, es mayor. Ah. Como algo así como de tu edad. Ah, ya. Va, está bueno que conocerla ella también y conocer a los suegros. Sí, entonces, si quieres, vámonos ya. Ay, no, vámonos. Sí, antes que... ¿Quieres que me siento nervioso? No, hombre, relájate, ya vas a ver que es bien bonito. ¿Será? Sí, vámonos. Vámonos. Mira, mi amor, espérame. Le voy a llevar esta papayeta a tu mami. Ajá, vaya. Ay, mira qué bonita está, ve. Sí, bien sanita. Sí, se la voy a llevar de regalo. Tal vez me la acepta. Mi amor, mi amor. Es que a mí me da pena entrar a tu casa. Sí, ya le dije a mi mamá, mamá, que ella está enfrente, ve. No, pero me da pena. Venite, él te va a regresar de aquí, si ya te vio. Venite. No, aunque diga que soy tímido. No seas tímido, venite. Es que yo no conozco el modo de ella y puede ser enojada. Venite, no, hombre, si ya te vio, ya te vio, tenés que entrar. Ay, no. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Qué tal, cómo estás, Enrique? Bien, bien, ¿y usted? Yo soy célida. ¿Qué tal? Mire, por aquí le traje una rica papaya, mire. Qué rico. Es que ella me contó que usted padece del colon y dicen que eso es bueno para ella. Sí, es buenísimo, esto es bueno. Ajá, entonces, por eso. Ayúdame, la voy a... ¿Va? ¿Está bien? Bueno, de nada. Mire, este, yo creo que ella le dijo a lo que vengo. Pues sí, me contó. Bueno, ella tiene que comer conmigo, ¿verdad? Entonces, voy a aceptarle. Pero lo que quiero es que, pues, si usted tiene interés en ella, que venga aquí y ya en la calle, no. No quiero que venga yendo. Y para que se conozcan y también va por tu muchacha. Gracias. Y, este, y ahí se van a conocer mi hermana. Tu hermana. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Es tu hermana? Ajá. Ah, está muy guapa. ¿Es tu hermana? Sí, sí, es mi hermana. Está bien guapo, muchacho. Mucho gusto. Igual. Se conocen en ustedes y también yo me dan la oportunidad de conocerlo. Va. Sí. Está bien. Entonces, platiquen. Yo voy a ir a ver mi novela porque se me está pasando la hora. Vaya, pues. Va. Está bien. Siéntese. Bueno, gracias, suegra. Sí, sí. Siéntese. Gracias. Ay, hermanita, sentarte, vas. Pero si no le has ofrecido ni agua, ni un juguito, nada. Ofrécerle algo. Pero no hay jugo. Si pensás que en la refri no hay. Voy a ir a la tienda. Ya voy a regresar. Va. Está bien. Sí, no te preocupes. Andate. ¿Cómo te llamas? Me llamo Enrique. Enrique. Ajá. Sí, mi hermana nos había hablado de ti. Ajá. ¿Y a qué te dedicas? Ah, yo trabajo en construcción. De verdad. Pero sí. ¿No se te ve maltratada la mamá? No, es que yo hago los planos del trabajo. ¿De verdad? Ajá. Ajá. ¿Y llevas mucho tiempo con mi hermana? Ya, ya tiene tiempito. ¿De verdad? Sí. ¿Meses o cómo? Sí, meses. Ajá. ¿Por qué estás sudando? No sé, es que está caliente ahorita el ambiente. No, pero si está todo tranquilo. No, está caliente el ambiente. ¿Y qué pensás seguir así con mi hermana tanto tiempo? Sí, por eso vine a pedir permiso por ella. ¿De verdad? Ajá. ¿Te sentís bien? Sí, yo sí. Ajá. Te noto así como, no sé, nervioso. Ajá. No me digas que te pongo nerviosa. No, 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 para nada. Pero soy tu cuñada prácticamente. Sí, sí, mi cuñada. Ajá. Ajá. ¿Y vos en qué trabajas? Yo allá en San Miguel. Ajá. Sí. ¿Y en qué? ¿Estás temblando? No, no, nada. Nada que ver. ¿Por qué estás temblando? No, no. No. Nada, nada. Ah. No. Bueno, allá viene ya mi hermana. Ajá. Sí, para que te tomes tu juguito. Ajá. Ay, no, está cerrada la tienda. Está cerrada. Ajá, solo está ahí abajo, me dijo la muchacha que estaba abierta. De verdad. ¿No quieres agua? Sí, sí, está bien. Mira, dale agua porque yo lo veo, mira, está como sudando. Sí. Sí, está bien. Ah, pues ya regreso, voy a ir al verano. Bye, está bien. Sí, está bien. ¿Y ya se van a ir? Sí, ya casi. ¿Vas a pasar bastante tiempo aquí? Sí. Sí, algo. ¿Te incomoda que me sientes? No, no, para nada, no. ¿Seguro? Sí, seguro. Me gustan tus manos. Gracias, gracias. Bien limpita se me la suena. Sí, sí, sí. Hermana, el agua. Ay, si es que está sudando. Te noto bien así como nervioso. No, pero nada que ver, todo bien. Ya, vení mi hermana con el agua. Ay, viene ya mi hermana. Bueno, ya vuelvo. Va, está bien. Tomate tu agüita que está bien caloroso. No. Ven, Gisela. Va, mira, ya se me quitó la sequía. Fíjate que yo tenía que ir a hacer otro mandado. Y tan rápido y ni hemos hablado. No, pero, este, ya voy a regresar. Este, llamame a tu mamá, voy a despedirme de ella. Mamá. Enrique tiene que ir a hacer algo y... Pero va a regresar otro día. Sí, fue un gustazo, oiga. Un gustazo muy grande haberla conocido. Y, este, y que conste que tiene una hija bien hermosa, así como es usted. Muchas gracias, sí. Muchas gracias allí y cuídese. Gracias. ¿Ya te vas? Sí, ya me voy. Que te vaya bien. Gracias. Va, entonces, yo me voy. ¿Vale? Ay, me voy, me voy. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Algo ha surgido? ¿Te miro? Ay, no, hombre, aquí encontrarte un gran gusto. Viera lo que me acaba de pasar. ¿Qué pasó? Aquí como amigo te lo voy a contar, ¿no? Fíjate que fui a visitar a mi novia, fui a pedir permiso por ella. Y yo, bueno, sí sabía que tenía una hermana mayor, pero lo que no sabía es que está bien bonita. Y fíjate que mandó a la hermana, o sea, a mi novia, a comprar a la tienda. Y se quedó conmigo y comenzó a decirme cosas, que estoy bien bonito y que aún comenzó a tocarme. Y mira, palabra que, mira, este, metió, metió la pierna de ella. Así ven, mi pierna, así. Y me comenzó a toquetear y me dijo que estaba bien bonito. Y bien, ah, por cierto, espérate. ¿Y ella cómo está? ¿Está bonita? Está bien bonita. ¿Está más bonita que tu novia? Quizás sí, está más bonita que mi novia. Vaya, venga. Sí, por eso te digo, mira, vos lo que haces, crele, pero procura que no se dé cuenta a tu novia, porque si no ahí sí se te va a armar un gran pleito. Sí, pero aquello del puertón está lejos, vos. No creo que se dé cuenta. Y está bien linda también. Pues sí, pero lo que te aconsejo es, si vas a hacer vos todo eso, tenés cuidado también. Pero es que son hermanas, por eso no puedo. Siento que... Bueno, pero al cabo yo no lo voy a hacer. Muchas gracias entonces, oye, ahí estás, seguí tu camino, yo sigo el mío. Gracias, ahí estamos. Ya son las cuatro y no vienen. Hola. Hola. Creí que no ibas a venir. Bien, aquí estoy. ¿Para qué me sito aquí? ¿Y seguís nervioso? No sé, ¿para qué me sito aquí? Ay, ¿y por qué me trataste de usted? No sé, es que... ¿No crees que...? Es que al principio te traté de vos, pero sentí que era mucho abusimiento de mi parte. ¿Pero y por qué? No sé, por eso mejor de usted. ¿Y que no te guste? Bien, estás bien linda, pero engañarte con mi novia, no sé. Ay, sí, mi hermana. Sí, estás hermosa. Mi hermana ni cuenta, Cebada. ¿Crees? Sí. Sí, ella es así toda. Así, insignificante. ¿Será que no se va a dar cuenta? No, no se da cuenta. ¿Y por qué se va a dar cuenta si ninguno de los dos le va a decir? Eso sí. Va, ¿eh? Entonces. ¿Me pueden explicar qué están haciendo aquí? Hermana. ¿De qué? Hermana. Ni mereces decirme hermana. ¿Por qué estás con Enrique aquí? Y vos, explícame qué haces con mi hermana. Mira. Te voy a decir la verdad. ¿Cuál verdad? Sí, yo ya vi todo. Hermana, yo quería, lo puse a prueba, te lo prometo, yo lo puse a prueba. Yo quería ver qué tan fiel te iba a hacer a ti. Hermana, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Verdad que sí? ¿Que sí qué? Cállate. Hermana, de verdad. Mejor no me digas nada. ¿Y sabes qué? Me decepcionaste a mí. ¿Vas a traicionar a mi mamá también? No. No me toques ni mereces ser mi hermana y quédense. No, perdón. Pero, hermana, no. Hermana, perdóname, hermana. Necesito explicártelo. Hermana, perdóname. Que no me digan que te perdónen cómo te voy a hacer. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!